Estamos aquí de nuevo en un capítulo más de Evil Waiting en el anterior poco que contaros, nos perseguían un montón de monstruos, de estos que nos encontramos en el bosque y la última, la única forma que tuvimos de escapar fue saltar para tirarnos al río y evitarles ahora vamos a ver dónde hemos ido a parar porque esto... estamos aquí deambulando por la ciudad, medio derrumbada, hemos ido a padecer en el bosque esto es una locura hay cuervos por ahí hostia he subido el volumen un poco más porque me dijisteis que estaba abajo, ¿vale? así que ahora tendría que sonar mejor si todo va bien vamos a romper las cajas nos encontramos algo nada y la barca esta de aquí no podemos cogerla... ¡eh! ¿qué es eso? ahí hay algo ah, vale febritos de estos para subir las habilidades esto no se va a coger, ¿no? para nombrarnos el camino pues nada ¿qué es eso que se oye? oigo un ruido que no me gusta nada madre mía madre mía aquí hay cadáveres, vamos a quemarlos creo que no podemos pasar si no lo quemamos vale, no teníamos balas de la pistola no lo puedo quitar me han querido desequipar no puedo ¡eh! esa puerta se ha abierto sola madre mía que extraño que no haya nadie, ¿eh? qué raro se ha derrumbado eso, ¿no? vaya bugazo se ha quedado... no sé, se había cerrado raro no da igual vamos a ir aquí... ¡joder! un tío que ir colgando ¿lo quemamos? es que realmente no sé qué pasa si no lo quemamos, no sé igual esto es como un juego de tronos se vuelven a levantar ¿cómo se abre el inventario? ¿sabéis que se me ha acabado de olvidar la tecla para abrir el inventario? la V, vale vale coño, me he cargado hasta el cristal no, yo silencioso no, ¿eh? a la vez allá no no puedo salir por aquí a ver si hay un extra por ahí escondido no me gusta nada este sitio aquí hay algo ah, una botella perdón no te vayas, botella estoy dando patadas y la han dado aquí está esto no puede ser de utilidad para... para... despistar a los enemigos y no sé si me entran por aquí no, vamos a ir aquí ya a alguna casa iluminada que te pinta de... espera, vamos a mirar antes primero a ver qué hay dentro no, no hay nada voy con miedo, ¿eh? hostia, colega que susto me ha dado que no me lo esperaba pues no he visto esa trampa no la he visto no la esperaba para nada joder bueno ah, mira, aquí hay un botella de estos aquí escondido perdonad que ya sabéis que estoy tocando la ganta todavía a ver, aquí está la trampa esta que no sé cómo coño se ha activado ¿con qué se activa? ¿solamente con mi paso? de aquí suena la música, ¿no? bueno joder joder vale, tenemos aquí un punto de esos eh, un libro no, no es un libro es un... ah, un diario como estaba la placa de policía pensaba que era otra cosa la placa o algo bueno, diario de Sebastián Castellanos diciembre de 2004 soy yo Sebastián Castellanos o sea, el protagonista no yo primer día como inspector mi nueva compañera la inspectora Mira Hanson es pura dinamita franca y tenaz como a mí me gusta pero tendré que andarme con cuidado hoy ha estado a punto de sorprenderme mirándole mirándole trasero madre mía pensaba que era más serio este tío que ya lo sé ya lo sé que está eso quieres dejar de abrirte ¿qué cojones? todos los bichos que hay aquí las que te, ¿no? vamos a entrar mi cabeza aquí ya sabemos que no hay ninguna sorpresa que esto es lo mismo que siempre sentarnos en sentarnos en la silla y subir las habilidades está aquí esto era para guardar eh he guardado una ranura bueno, mejor así tengo como dos puntos por si acaso este cristal a ver mejorar tengo 1500 nos habíamos subido en el anterior la el poder tener más munición poder llevar más munición la reserva creo que sí, míralo esto lo cual es una tontería porque es que no encuentro ni una ni una bala y menos en este modo de dificultad así que vamos a ir a más cosas físicas como el daño cuerpo a cuerpo o la salud que eso siempre vamos a tener y va a estar bien la jeringuilla quizás vale, voy a subir la barra de salud ah no, que son 2000 tócate los huevos vale pues nada vamos a ahorrar está poniendo el reloj ya vamos a salir por esta ventana a ver si cambia algo no, es el mismo sitio parece que no hay nadie espacio recoger ¿qué? ¿una botella? o sea, me ha puesto ahí recoger pero no sé el qué supongo que será la botella esta que hay ¿qué es esto? ¡oh! ¡Dios! es que no se ven las putas trampas en serio no las veo al menos yo yo por lo menos no la he visto no he visto la trampa joder ya van dos dos trampas que me como ahí bien ricas madre mía el sitio esto es otra cosa ya la tengo calculada espera que ya no me fío ya no me fío vamos no, esconderse no abrir sí a ver qué hay vale ahora tengo ya 2000 pues ahora ya no me da la gana volver otra vez a donde la enfermera aquí hay otra por los pelos es que esta ha sido así en plan sin que me te importa donde estaba lo azul porque la otra como salía lo del cacho de tutorial pues te da tiempo a pensarlo por cierto que sé que yo ahí el fondo no sé otra trampa veo ahí algo extraño y la música aquí ya no se oye y parece todo como un poco más joder es que no será es una trampa ¿no? no, creo que no lo puedes jonder bajo la cama por si pasara algo jodete, jodete ¿quién viene? ¿quién viene? he oído Leslie por aquí pero no hay nadie ¿está algo ya? voy a darle ahí tres segundos el caso es que el tío está con las pulsaciones ahí que se lo oyen y todo está nervioso no, no le ve ni a nadie ¿esto qué es? es como un banco una cosa rara salud problemas de salud no vamos a tener ¿no? ¿y esto? ¿por qué estás inclinado? se está cayendo en la casa de gachos ¿quién es? no, no dispare no soy uno de ellos soy el doctor Marcelo Jiménez estaba en la ambulancia antes del accidente a mí suena que sí sí, hemos tenido suerte ¿ha visto a alguien más? a mi paciente Leslie le vi corriendo pero pero venga por aquí en silencio venga este es el que nos encontramos tirado en el suelo creo, ¿no? en el primer capítulo que estaba ahí en estado de shock déjame explorar antes de seguirte ¿esta puerta se puede abrir? coño pero no la abras a patadas cabrón creo que es porque le he dado dos veces al abrir la puerta quiero explorar un poco antes de seguir al tío este no sé que luego aquí no vuelva me estoy dejando algo incluso munición es que quiero munición quiero ir ahí pelado esto es munición ¿verdad? no, esto son cerillas ¿para qué quiero ir yo tantas cerillas? en serio mirad si me dicen todas las cerillas que me están dando en forma de balas iría sobrado eh, una trampa desactívala ¿qué pasa? uy, qué susto me he cojonado ah, bueno que esta no me falta hacer el jueguito ese ¿qué hace? un hacha cógelo ahí, ahí ¿ves? por eso me gusta explorar un poco uy no sé si igual me estoy adelantando y luego voy a pasar por aquí no sé ya de momento lo que sé es que tengo un hacha con eso me va a venir bastante bien si me vienen otra vez pichos como los del capítulo anterior uy, pero aquí la música entra más en tensión ¿no? con tanta oscuridad no veo nada aquí hay un cadáver un montón de bichos ¿qué suena? voy a quemarlo aquí hay otra trampa está controlado ya lo de las trampas ¿eh? oh munición bien aquí he visto un bote lo he visto no creéis que no pero por aquí no puedo salir vamos, creo que así se puede no sé si habré llamado la alerta aquí a algún bicho es una trampa de aquella ¿no? de pinchos me da mal rollo avanzar por aquí no avanzo el total está cerrado o cerrado o con trampa a ver cuánto llevo grabado venga cinco minutillos más a ver esta puerta esto supongo que saldrá al patio de antes ¿no? sí por allí es por donde yo he venido y allí se ve gente a lo lejos allí al fondo vale voy a romper esto coño quería romper los bidones pero bueno me he cargado eh, viene alguien ah sí, míralo se ha levantado de más ¿no? solo viene uno ¿no? si es uno eh no vienen dos vienen dos vienen dos vienen dos vienen más arriba ¿qué ha pasado con el hacha? ¿lo he dejado en el suelo? ¿en serio? échate y corre lo he gastado en mi hacha tío ¿en serio me has dejado la hacha en el suelo? no mierda esa verde no quiero ahora quiero la hacha no jodas ¿en serio? ¿qué ha pasado con el hacha? espera que cuando tengo uno abierto ¿verdad? no se para se ralentiza venga ¿cómo de esa persona hacha así? ¿por qué sí? es que no es normal ¿qué he hecho con el hacha? ¿qué ha hecho con el hacha? bueno paso paso que al final deja un par de estos perdón no te me quedes aquí ¿esto qué es? cerillas ahora como vengan aquí no hay jogatoria hostia por aquí hostia ahí vienen me ha visto me ha visto abre estoy volviendo hacia atrás aquí es por donde está el tío el doctor se va lleno de clavos estoy juntando a los bichos cerca creo que están estoy juntando a estos bichos los que estaban persiguiendo ¿y si uno de nosotros los distrae mientras el otro abre la puerta? ¿usted es el que tiene el arma? si se empeña ¿dónde está? han desaparecido los bichos vamos a a dejarlo por aquí ¿vale? ¿vento de trasto? ¿de quién habla ahora? vienen a mi anivela en la terraza si no me podré pasar vale pues primero voy a guardar que aquí como ya lo habéis visto a la mínima mueres así que nada comentad que os ha parecido si os ha gustado cualquier cosilla y si se oye bien el sonido esta vez que ya lo he lo he cambiado dadle like para apoyar este gameplay y nos vemos en el siguiente hasta pronto chao la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.